Son las 6 y 40 de la mañana, hoy es jueves 6 de enero del 2011 No soy de las noticias del clima Les estoy informando que yo ya comencé mi dieta La comencé a principios de este año Y la verdad por eso es que no había aparecido en un otro video Porque estaba esperando hasta el momento Finalmente puedo comenzar otra ronda más Espero que me vaya de muy 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 bien en esta otra ronda Tengo todas las ánimos del mundo Todo el positivismo de que esta vez va a ser mejor aún que la anterior Y los animo a ustedes por favor Allá usted que está viéndome Que está leyendo todas las cosas Que se han enterado por noticias Porque cada vez salen más en las noticias Ayer también salió en un programa de televisión Me comentaron, me llamaron y me dijeron Pon el canal, bueno un canal de televisión Para que veas que una figura pública También está hablando él Entonces cada vez son más las personas Que se están enterando de este programa Excelente de este tratamiento Que sea la condición que sea Sea usted quien sea la edad que tenga El peso que usted tenga Usted baja porque baja Los impulso para que por favor Nos regalemos esto de principio de año Nosotros sacamos muchas excusas No hay dinero La navidad se nos fue el dinero Bueno cualquier cantidad de excusas Pero para otras cosas siempre hay Por favor si usted se regala salud Si nos regalamos esto tan importante para nosotros Como sea el aspecto físico No para que los demás nos digan Que linda estamos O no Es para sentirnos bien por dentro Físicamente, mentalmente No para nosotros mismos Para nuestras familias Nuestros hijos Nuestros esposos Nuestros novios Nuestras madres Para todo el mundo Entonces me están llamando cantidad de personas Me están escribiendo muchísimas personas ¿Quieren saber de la dieta? ¿Quieren hacerla? Yo me comprometo con ustedes A colaborar en lo que ustedes necesiten Yo voy a estar aquí Voy a estar para ustedes Y para mí Vamos a hacerlo ¿A quién quiere acompañarme a hacer la dieta ahorita? En este mes O el otro mes Por favor hagámosla Unamos Unamos fuerzas como personas Como latinos que somos Comentémonos lo que nos está sucediendo Así que por favor Hagan la dieta conmigo ¿Quién se anima? Usted Usted, 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 usted ¿Quién quiere estar conmigo en la dieta? Yo me apunto Y ya me apunté Así que los voy a tener Muy a pendiente de todo eso Voy a tratar de hacer videos Cada dos, tres días O semanales Para darles Un reporte De lo que está sucediendo De lo que no lo ha pasado De lo que yo como De lo que no como Para que ustedes también tengan Como una base Que seguir Si tienen preguntas Comentarios Cualquier cantidad De cosas Que quieran decirme Por favor Bienvenidas Todas las preguntas Que ustedes quieran hacerme Si no se las contesto Al mismo día No se preocupen Que se las voy a contestar Pero Por favor Pasen la voz Si no eres tú Usted La persona Que está gordita Pero está viendo los videos Díale a su mamá A su hermana A su tía A su amigo A su novio A todo el mundo Que empecemos A autonomarnos Que tengamos cuidado Con nuestra salud En las noticias Está saliendo Uno de cada tres niños Menores de nueve meses Están en sobrepeso En los Estados Unidos A donde vamos A parar nosotros Tenemos que educarnos Tenemos que educarnos Para poder educar A nuestros hijos A nuestras familias En esto Así que Los espero Necesito ver Muchos 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 Correos En mi email Vayan a la página De Facebook Como Cura Romana Ahí me encuentran Ahí interactúo Con otras personas Así que Espero que Usted sea uno De los que va a estar Conmigo este año Haciendo la dieta ¿Verdad? Ok Bye